amigos muy buenos días oigan por acá saludándolos andamos cocinando como todos los días para los eventos del día de hoy aquí estoy preparando esta carnita de cerdo con ajito salsa de soya mirin azúcar licor japonés por acá vean me sobró toda esta pasta de ayer estamos a poner en los eventos el día de hoy pues vean amigos ya quedó listo el evento de don sin rostro con la carne el salmón y la pasta de macarrones por aquí están mis niños hola yuri-chan buenos días se acaba de bañar yuri me siento que hay un tema que por aquí. y yo sí no se creo que 10 o 15 y muchos Siempre desde el smartphone en el arame. Pero ya estáis, se le unirte a la habitación de la habitación. Y yo le unirte y unirte en el alambre. Y si te asustan alarme, y se le unirte a la habitación, y se la está bien. Y yo me lo estoy así. Y yo ya estáis en 10 horas. Y yo me quedé tan bien. Y me quedé tan bien. Y no lo he quedado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 En la mañana estaba bonito el clima, amigos, y vean, ya está lloviendo otra vez. Oigan, llegamos al hospital y está súper llenísimo, amigos, pero vean, nos mandaron a este cuartito privado, a Ryusei y a mí. Yo creo que por los síntomas que tuvo Ryusei y porque en la escuela de Ryusei ha habido mucha influenza, entonces nos apartaron para que no estemos con las demás personas allá esperando. ¿Puedes ver la tele, papi? Dijeron. Prendela si quieres. No sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, amigos, pero bueno. Qué bueno que nos dieron un cuartito privado porque allá todo mundo está tosiendo. Oigan, amigos, ya venimos llegando del doctor. Ya le hicieron todas las pruebas a Ryusei y salió que no es influenza, amigos. Qué bueno, ya. Me regresó el mal cuerpo, lo que pasa es que les digo que en la escuela de Ryusei hay mucha influenza, entonces por eso también cuando llegamos ven que nos apartaron de habitación y ya me dijo el médico, ¿no? Pues este, ya le bajó la temperatura. Es raro que con influenza le baje la temperatura, pero como que ya le vamos a hacer el examen porque pues como ha habido mucha influenza en la escuela de Ryusei, por eso. Y ya le hicieron la prueba, amigos, y salió negativa. Es una gripe normal lo que tiene Ryusei y pues ya nada más me dio medicina para estos días y que pues el lunes puede regresar a la escuela normal sin ningún problema, ¿no? Y fíjense, me atendieron más rápido de lo que pensé. Son las doce y media del día, entonces me aventé. Pues bueno, casi dos horas, amigos. Pero es que antes nada más estaba un doctor y ahorita, bueno, ahorita no. Ya hace como de un año más para acá su hijo se graduó de doctor también. Entonces ahorita están los dos trabajando ahí, ¿no? Y ya pues ahorita ya se avanza más rápido porque como ya son dos doctores, por eso. Ahorita pasamos al combini, Ryusei y yo, a comprar algo de comida porque pues ya tenemos hambre por acá. Vean nada más lo que me voy a super comer el día de hoy, amigos. Es arrocito con esta salsita, vean, aquí está el arroz. Esta salsita de curry con carne de res. Se ve exquisito, amigos. Y Ryusei pidió lo mismo, este gratinado, pero con crema blanca y camaroncitos, ¿verdad, papito? A Ryusei le encanta este gratinado. Vean, amigos, ya tengo listas las maletas que nos vamos a llevar. O sea, yo sé que nos vamos hoy y regresamos el domingo temprano. Pero la verdad es que no van pesadas, ninguna de las dos. Y por eso mismo hice dos maletitas porque todas las cosas cabían en una, pero luego a veces se entoqué muchas escaleras. Entonces como para cargar una maleta sí está pesada, así que separé las cosas en dos. El maquillaje es lo que más abulta, amigos. El maquillaje y las cremas porque Yurika ya echa todas sus cosillas también. Ya me bañé por acá, ya me alisté. Son las 4.50 de la tarde. Ya llegó mi niña por acá. ¿Ya estás lista, Yurika-chan? Sí. Ella se va con su uniforme porque les digo que al regreso se tiene que traer el uniforme. Entonces ya para no cambiarse y no llevar tanta cosa. Que vean, vamos un día y todas las maletotas. Yurika-chan, ¿qué te vas? ¿Dos semanas a Tokio? Yo no, yo no. Ay, también tu maquillaje. Echaste un montón de cosas. No, pues un poquito. Ay, un poquito, Dios mío. Me doy igual que la bolsota que echaste. Y bueno, amigos, ya nos vamos. Les digo, son las 4.50. El tren sale hasta las 5.23 de la tarde. Pero como nos vamos caminando a la estación, queremos irnos con calma. Ay, mi niño bonito. Ay, te amo. Ay, quiero darte un besito, pero andas con gripa, papi. A ver, ponte la sábana y te voy a dar un besito así encima. Te amo. Ok, mi amor. Y ahorita llega tu papi en un ratito, ¿eh? Pórtate bien, ¿sale? Te amo mucho. El domingo ya nos vemos temprano. Ya cuando despiertes ya voy a estar aquí el domingo, ¿sale? Bye, bye, papito. Pues bueno, ya estamos aquí en la estación, amigos. Ya estamos esperando el tren, que ya lo vi. Allá viene Yurikachan. Llegamos, Yurikachan. Ya estamos en Tokio, amigos. Ya venimos llegando apenas. Aquí en Tokio hay mucha gente siempre, ¿verdad, Yurikachan? Vean nada más, amigos. Dice Yurik en Tokio hace calor, dice. No, no hace calor, pero está mejor que en Higata, ¿verdad? Sí, vamos a salir. Ay, saliendo ya de la estación luego, luego. Ya se siente la Navidad, amigos, acá. Las iluminaciones. Vean qué bonito, amigos. Ahorita vamos a agarrar un taxi, amigos, para ir al hotel porque hay que caminar varios minutos con la maleta. Entonces, primero vamos en taxi porque Yurikachan y yo no hemos cenado y queremos ir a ver la iluminación navideña, ¿verdad? Y pues como ya son las 8 de la noche, no queremos perder tanto tiempo en los trenes. Así que vamos al hotel rapidísimo, hacemos el check-in, dejamos las cosas y nos vamos a dónde, Yurikachan. Roppongi. Roppongi. Vamos a la iluminación de Roppongi. Que aquí es Marunouchi y también está bonito, le dije a Yurika. Pero bueno, ella escogió Roppongi. Oigan, ya llegamos al hotel, amigos. Y está súper bonito, ¿eh? Oh, qué bonito. Vean nada más, amigos. Dos camitas para Yurika y para mí. Está muy bien el hotel, ¿verdad, Yurichan? Súper bonito. Vean, aquí tiene la tele súper amplia, Yurika. Y me parece que también en este hotel están hospedadas las personas que vienen al tour, amigos. No me he encontrado a ninguno porque obviamente ya es tarde. Vamos a explorar por acá. Vean, aquí está el toilet y todos los amenities tiene por acá. Y la tina que está grandecita, amigos. Tiene buen tamaño, así que está súper bien el hotelito, amigos. Y bueno, vámonos, Yurikachan. Nada más vinimos a dejar las cosas porque Yurikachan ya tiene hambre. Vámonos. Uy, vean, estamos pasando abajo de la Tokyo Tower. Se ve precioso, ¿verdad, Yurika? Ando atorada yo aquí. Llegamos a Roppongi, amigos. Estamos aquí en el área de Midtown. Se ve precioso, pero es raro porque están las luces de Navidad con los árboles de otoño, amigos. Todavía están rojitos los árboles. Nada más que Yurika quería ir a la pista de hielo que hay aquí, pero ya está cerrada hasta las nueve, mi amorcito. Llegamos tarde. Pero bueno, otro día te traigo. Vean, aquí hay un spot de Netflix, pero el del año pasado estaba más padre, amigos. Vean qué bonito se ve, amigos. Pero el año pasado estaba más bonito, le digo a Yurikachan. Igualito Murakami, ¿verdad, Yurikachan? Tienen mucho luz. Sobre todo por la luz, ¿verdad? Sí. Oigan, Yurikachan y yo nos andamos muriendo de hambre y estamos las dos. Huele, huele a Yakiniku. Vamos a buscar algo para comer. Huele bien rico, amigos. Pero yo creo que hay que ir de aquel lado, ¿verdad? Es que vean, ahorita estamos aquí en el lado del Tokio Midtown, que aquí hay muchos restaurantes también, amigos, aquí dentro, pero este lo cierran a las nueve de la noche, me parece. Pero allá están los restaurantes, amigos. Hay que ir del otro lado porque allá es donde huele rico. Vean, amigos, qué hermosura. Es que los arbolitos están rojos todavía. Se ven bien preciosos. Esta es la entrada al Tokio Midtown. Y vean qué hermoso, amigos. Vean qué bonito, amigos. Está todo hermoso. Y en serio que no hace nada de frío aquí en Tokio, amigos. Está delicioso, ¿verdad? Está súper agradable el clima. Vean, ahí hay una terraza también. Vean, amigos, qué preciosa se ve la Tokio Sport desde aquí, vean. Wow, lindo, lindo. Vean, Yurika y yo vamos a comer yakiniku, amigos. Y es un yakiniku caro, creo, pero no importa. Huele bien rico, ¿verdad, mi amor? Vean, y está. Se ve bien el lugar, amigos. Ya llegamos aquí al yakiniku. Nos tocó aquí en la barrita porque está lleno, amigos. Es viernes, pero vean, aquí vamos a usar nuestra carnita. Ay, Yurichan, campan. Yeah. Mi cerveza. Mi cerveza. Ya nos trajeron nuestras salsitas, pedimos kimuchi y ya nos prendieron la parrilla por acá. Ahorita van a traer la carne, a ver qué tal. Vean, amigos, se ve bien rico. Ya, pues ponlo a hacer, ándale, primero la grasita, la grasita y embárrale. Tenemos que hacerlo más seguido, Yurika, salir tú y yo solitas. ¿Verdad? Sí. No, 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 no. Muy rico. Esta carne está en real, amigos. Sí. ¿Qué es esto? No sé cuánto nos va a salir, ¿verdad? El posto, pero está bien rico. No sé cuánto nos va a salir. ¿Qué tal estuvo, Yuri-chan? Muy rico. Oigan, comimos súper bien, Yurika y yo. Y bueno, ahora nos vamos a ir caminando hasta el hotel, ¿verdad, Yuri-chan? Sí. La comida. Y ya es tarde, amigos. Pero bueno, qué divertido es andar acá en la calle. Mucha juventud en Roppongi, amigos. ¿Verdad? Pero Yuri y yo ya nos vamos al hotel, amigos, porque andamos cansaditas. Yuri también todo el día de la escuela. Yo también. Y mañana queremos aprovechar el día para salir también, ¿verdad? Sí. Oigan, ya llegamos casi al hotel. Y vean, ni habíamos visto que teníamos la torre aquí luego, ¿verdad? Se ve preciosa, amigos. Mi cámara no le hace justicia de verdad de lo hermosa que se ve aquí en vivo. Bien bonita. Pues ya llegamos al hotel, amigos. Yuri ya se viene muriendo, dice. De cansancio, pobrecita, todo el día de andar de aquí para allá. Así que bueno, amigos, ya ahorita nos vamos a dar una enjuagadita y vamos a descansar. Yuri ya se anda por acá quitando todo. Ay, yo huelo a cebolla. Ya nos vamos a lavar bien los dientes también. Así que bueno, amigos, yo creo que ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Oigan, le estuve mandando varios videos a Don Sin Rostro. Presumiendole nuestro yakinico, ¿verdad, Yurika-chan? Y dice que Ryusei está muy bien. Entonces, hoy Ryusei va a dormir con Don Sin Rostro en la cama juntos. Porque, pues, quiero que lo esté revisando en la noche, ¿verdad? Lo bueno que ya tenemos medicina y todo y que no es influenza. Entonces, pues, esperemos que ya mañana amanezca mucho, mucho mejor. Así que bueno, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos cuando, Yurika-chan. Ay, me veo bien chaparra. Para la próxima. Ok, bye bye, matane.